Amanecí, algo feliz, ando contento ya desde abril, ey Y es que aprendí a ya no darle importancia A lo que digan de mi cuando hago lo que me da la gana Y que dirá la gente, me vale verga, sus opiniones, me vale verga, su mala vibra Me vale verga, lo que digan de mi a mi me vale verga Que soy grosero, me vale verga, y que se ofendan Me vale verga, su mala vibra, me vale verga, lo que digan de mi a mi me vale verga Si estoy gordito me critican y si estoy flaco también Si traigo ropa de marca o si lo que me pongo es fake Si me miran en la calle me dicen no mames wey Como te atreves a ponerte eso si esta bien tu ley Y que te valga, como a mi me vale Y que te valga, lo que no te infumba Y que te valga, que tu no eres nadie Y que te valga verga, que te valga verga Por un embarazo, quien es mi pareja Porque no me caso, que si ya esta vieja Por echar la mano, porque lo posteas Porque eres ateo, por ir a la iglesia Hablan esto de lo que te compras De lo que te metes a la boca Ya se que en eso no se me escondan Que al cabo ni una les embona Y que dirán la gente Me vale verga, sus opiniones Me vale verga, su mala vibra Me vale verga, lo que digan de mi a mi me vale verga Que soy grosero, me vale verga Y que se ofendan Me vale verga, su mala vibra Me vale verga, lo que digan de mi a mi me vale verga Que dirán, que dirán Que sigan hablando mientras yo ando en Mazatlán Y que dirán, que dirán Busquense una vida que yo no la voy a pelar Y antes de fijarse en mi, fíjense en ustedes Abriendo la boca solo porque no pueden Y al hablar de mi realmente hablas de como eres Quisieran hacer lo que yo pero no se atreven Subí una foto de mi culo sin decir que me gusto mi cabello No tengo por qué si mi cuerpo luce bello Digan lo que quieran que yo los atropello Con mi buena vibra, con mi flow Con mis ganas de sobresalir Todas las cosas que quiero hacer antes de morir Estoy haciendo mi camino para ir por ahí Y en mi carretera tú no vas a conducir Y que dirán la gente Me vale verga, sus opiniones Me vale verga, su mala vibra Me vale verga, lo que digan de mi a mi me vale verga Que soy grosero, me vale verga Y que se ofendan, me vale verga Su mala vibra, me vale verga Lo que digan de mi a mi me vale verga Me vale verga lo que digan de mi, plebe Si ustedes saben que les vale verga Siempre hay raza ahí que haga palo que me andará hablando de uno Acuérdense que Kiko envidiava al chavo El chavo no tiene nada Exo Señor ingeniero Tú, tú sabes quién soy hoy El señor ingeniero Me vale verga ¡Ya! 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 ¡Ya!